Hola que tal queridos suscriptores aquí les traigo plantas versus zombies héroes el día de hoy vamos a jugar acceso anticipado el reto el reto del 3 de octubre del 2017 día martes así que vamos a ello ok pero sin antes nombrar que ya tenemos disponible para ganar con boletos a gato miedoso y mis héroes de esta semana son la rosa la rosa mordisco sila perdón 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 en estos momentos mordisco sila únicamente pero no lo tengo así que lo va a tener por 50 y loco y cerebral que tampoco tengo a capitán el capital al profesor tormenta cerebral así que me llevo el que me trajo porque esa es una carta muy buena así que voy a estar estar dedicándole mucho tiempo para conseguir esa carta pero sólo podré conseguir boletos por 50 así que me atorbar un poco más pero no me interesa ahora sí vamos a ver el reto destacan a la carta de hace un año truquero o tratante dice al poner en el juego el primer truco en cada turno con cura una golosina nos toca jugar con super cerebros y la descripción dice de la siguiente manera dice siempre prefiero los trucos a los tratos pero con el mazo estratégico preparados listos a robar de super cerebros no tendrás por qué elegir o que vamos a darle a jugar pero con tres pudo y creo que después de este reto voy a jugar una partida igualada con caballero no es ya que me falta una sola partida para ganar para que me den el sobre así que hoy será el día de sobres ya hoy tuvieron el vídeo de la apertura de los sobres de la piñata y el sobre premio de la semana bien de inicio tanto la piñata no me sirve nuestra camara de transporte ataque extra bien pues medianamente decente para podernos defender un poco que otro momento tenemos al truquero tratante vamos a evitar que nos haga tanto daño esa seta venenosa y nos conjura una golosina de salud con suerte la esta va a ser muy buena este truquero tratante ya que las golosinas las van a mejorar en la próxima actualización si tardiente vamos a dar esta golosina y nos va a dar otra otra de salud y está a tan solo dos de vida voy a pasar el turno voy a jugar el entorno de nebulosa de medula aunque ya casi nos van a hacer bastante daño cinco de daño y nos toma la delantera con una sola planta sin importar eso podemos jugar al vendedor de cerebros y tendremos siete cerebros en este momento para jugar poco pongamos y yo creo que así esta carta no me gusta mucho porque le da cartas a menor contra el cante se va a mover ok te vas para donde te vas por donde viniste vamos a jugar teletransporte y teletransportar al gallo de fuego golosina de salud quisiera que me diera golosinas de fuerza pero bueno me da un solo de salud y se va a morir y pogo atacado en este turno podríamos reutilizar las habilidades con el cavador de tumbas confundido solo esperar que no tenga traga tumbas o come piedras como quieran llamarlo vamos a ver señor Spudup juega otra vez su seta venenosa y una jagger no es primera línea truquero tratante segunda línea gallo de fuego que no va a hacer daño a ese a ese jagger no es tercera línea cavador de tumbas y en la última el poco así que yo creo que va a quitar de acá este para poder hacer cinco daños pasamos el turno no siento si estoy muy enfermo no sé ni como estoy grabando este video pero bueno aquí estamos dándolo todo bien está a cuatro este Spudup puedo jugar otro pogo vamos a jugar el otro pogo vamos a ver que nos juega va a llegar su barra de bloqueo y la cabeza recalentada pues vamos a rebotar esta cabeza recalentada con el pogo quitaremos el bloqueo vamos a darle vida con el pogo quitaremos el bloqueo y con el cavador le daremos los cinco daños si hay suerte no le sale un superpoder que no me acuerdo en los momentos que le va a salir elige tres de daño pues no, no pudo ser no va a matar el sector de pincho hierbas pero aún así va a quedar a tan solo dos de vida y vamos a jugar este ya que tiene mucha vida así que no no va a haber problema en esa línea de ningún tipo otro sector de pincho hierbas ok bien pues esto ya está ganado gracias a las golosinas esto por acá y esto por acá una 4-4 ahora es el poco gracias a las golosinas y muere espado bien pues fue un reto bastante sencillo no sé si fue porque tuve una buena mano o pues no tan buena pero me puse supe estrategiar con ella comentenme si les parece igual de fácil que a mí y ahora sí después de hacer el reto diario nos pasamos a las partidas igualadas les voy a mostrar me falta una sola victoria con caballero nuez para completar las tareas y me den un sobre así que vamos a tratar de hacerlo en esta partida me creé un mazo mezclado pues no mezclado mazo de nueces en general así que no tiene gran misterio a lo largo de la partida van a ver el mazo es un mazo básico de nueces trae nueces espejo nueces radicales nueces de las normales nueces de agua nueces cósmicas nueces ni olvides nueces en general del todo nueces así que no da caso enseñar el mazo es algo muy básico vamos a ver vamos a ver si nos funciona empezando me gusta la baraja inicial así que la vamos a dejar así aquí no podré jugar ningún truco si tenía intentado jugar algo quizá los bailarines pero no pudo hacer esta vez bien la castaña de agua vamos a darle vida más bien a este hasta no es mi olvides y por qué no protegemosla vamos a ver que no juega Z-Mech 3 de daño bueno lo derroto una vez por todas ok vamos a jugar este frijol aquí vamos a ver que nos conjura bien preciso para jugar en el agua acá y vamos a pasar el turno no puede ser una vez a cadaver que sea la nueve sea la nueve sea la nueve sea la nueve no es saludable o no es radical depende de lo que me juegue Z-Mech otra lápida pero que fastidio lo bien voy a jugar esto acá no puede sufrir el daño no puede sufrir hacer ataques extra así que bien está saliendo muy litoralcito el cierta maestra el momento tiene ventaja de daño y no puede ser no está saliendo solo nueces voy a acudir de acá esta nuez ponerla no es saludable aquí y pasemos el turno 4 daño ya nos igualamos en daño yo teniendo mayor bloqueo que él se cura así que yo también me voy a curar vamos a darle 2 a esta nuez galac cactus voy a hacer lo siguiente ya sé que gracias a todas mis cartas si no tiene como matar a la nuez saludable le dará 6 de daño y sí le daré 6 de daño exactamente gracias a galac cactus ah no 5 de daño ya que galac cactus le quitó 1 de vida pero mi interés es 5 de daño son 5 de daño la pida y la pida ok esto acá pasamos el turno ay perdón bien pasamos pasé el turno y me movió fuera el jaguar nuez 3 de daño a la 3 de daño a la nuez radical 1 de daño al resto de las nueces me interesa no me afectó casi mucho bloqueo no aún no y destruimos a ese bufón y una vez ok excelente guacadamia vamos a jugar esto acá en alturas en el agua perdón vamos a usar el turno desgraciadamente yo no tengo pecanolito si tuviera pecanolito miren el destrozo que pudo haber hecho ok haré 7 de daño en este turno estas son las animaciones que hacen con rebasamiento las animaciones secundarias y está tan solo 4 z-mage me salió un shamrock así que excelente muy bien muy bien preciso para este zombie muere no puedo tener menos suerte vamos a jugar esto acá y con esto tenemos la victoria gracias a guacadamia y a la jagger no es no me diga que se va a desconectar hombre si ya iba a ganar se está haciendo esperar o se desconectó y que le haya fallado la conexión no creo porque ya sería mucha casualidad que cuando esté perdiendo se le daña la conexión se sigue haciendo esperar vamos hombre ya se desconectó quizá le dio mucha rabia que le haya dañado su estrategia que era poner al faraón inmortal y si se desconectó vamos a esperar un poco aún así vamos esperando nada 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 que vuelve ya ni al caso llega a ganar así que vamos a cerrar y bien obtenemos la última victoria que nos da el sobre así que vamos a abrir ese sobre hoy es el día de los sobres así que un like por eso comentarles también que le pueden dar a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que yo suba y aquí está la tarea completa de caballero nuez vamos a abrir el sobre sobre caballero nuez por aquí tomo algo de una pantalla y abrimos 2,3,4,5 y una rara nomás ok nada mal pues ya creo que tenía las 4 copias de esta pero bueno nada mal para hacer un sobre gratis así que hasta aquí voy a dejar este video espero les haya gustado darle un me gusta comenten que les pareció el reto de hoy que les pareció la partida sin más soy Toti mi canal Toti Gaming un saludo y hasta la próxima adiós activa la campanita para recibir notificaciones de todos mis videos gracias 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 ¡Gracias!